Los agricultores Antes de que salga el sol, el agricultor abre surcos en la tierra con ayuda de sus herramientas para sembrar las semillas que regará y cuidará por meses, esperando con ilusión la cosecha. Las poblaciones indígenas que habitaron a todo lo largo del río Magdalena cultivaban productos como maíz, yuca, papa e infinidad de frutas que intercambiaban en la tora, actual Barranca Bermeja. Los españoles trajeron consigo herramientas para la agricultura, además de plantas y semillas que se cultivan hasta hoy a lo largo del río, como caña de azúcar, café, plátano, cítricos, arroz, entre otros. En el siglo XIX, productos como la quina, el algodón, el añil, el tabaco y el café viajaron a través del río para ser exportados a Europa y Estados Unidos. En las décadas de los 50 y 60, la superficie cultivada creció en el valle cálido del río Magdalena gracias a la introducción del tractor y el desarrollo de distritos de riego. Los habitantes de la depresión momposina adaptan su vida al ritmo que les impone el río. Cuando éste crece e inunda gran parte de su territorio, sobreviven de la pesca, y cuando decrece, viven de sus tierras. En este río de caudal variable y mucha sedimentación, se han ido formando islas que familias de humildes campesinos han colonizado y hecho producir. Viven de lo que cultivan, pero saben que pueden perderlo todo en una creciente del río. En la actualidad, muchos agricultores cultivan las fértiles llanuras inundables al lado y lado del río Magdalena, conocidas como Vegas, así como las islas que se forman dentro del río.